Estos seres humanos y sus interminables listas de deseos. Pero bueno, esta noche sí tengo un compromiso. Pero sí me gustaría saber todos los detalles, ¿eh? O sea, informe completo del evento. ¿Me escuchas? Ah, te tengo que dejar. Chau, chau. Nos hablamos luego. Hola, qué bien que llegan aquí justo a tiempo para el caso número... Déjame checar. 39-31, que está a cargo de Sergio. Acompáñenme. Compadre, ¿qué haces? ¡Compadre! ¿Tú has? Pues es que no me pelas. ¿Qué tanto haces? Ay, anda, cuéntame. Que soy un poco lujuriosa. Digo, digo, curiosa. Cosas felices, ¿eh? Nada de dolor, ni nada de lloriqueos, ni de todas esas cosas. Estoy harta de las novelas que transmiten en la tierra y de todas esas canciones cortavenas. Ay. Ay, chiste. Se me hace que me cambiaron a mi amiga Vicky. Hasta donde sé, te encantaban las novelas rusas. Aunque a veces es compleja la vida humana, siempre me sorprende. Estoy a la espera de ver qué van a hacer. ¿Cómo crecen? ¿Cómo cambian? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo actúan? ¿Cómo crecen? ¿Cómo cambian? ¿Qué hacen? Ay, ya, 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 basta. Hasta pareces periodista. Ay, ya, cuéntame bien. ¿Qué tanto estás haciendo? La verdad, estoy afinando mi última creación. Guau. Ya sabes, lo de siempre. Moviendo los hilos para que dos almas se encuentren. Uno le recuerda en sueños para que tome nota de lo que puede hacer Y cuando se levantan, se les olvida En mi guión viene como organizó el encuentro Se lo mostré mientras ella estaba dormida Pasé una versión corta en su corazón y en su hombre Pero que esta vez sí recuerda todo Solo estoy poniendo unos momentos sorpresa Dándole el último toque Las cosas ya no están como antes, en los tiempos de Atlantis Ay, soy Atlantis A la paz, la tranquilidad, la alegría, la convivencia La convivencia pacífica, la armonía Ay, qué bonitos eran esos tiempos Al principio, sí te recuerdo que hubo una destrucción total del lugar Pero bueno, entonces Los paisajes Los animales La comunidad El mar Vicky Te confieso que me gustaban como organizaban las vidas humanas En esa época Era otra cosa Rosa salvaje ¿Ya empezó? ¿Ya empezó el capítulo? Es que fíjate que la están retransmitiendo Y se quedó re buena Ricardo le dijo a la Rosa Que el otro día estaba listo con la... ¡Vicky! ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay, perdón Perdóname, perdóname Creo que sí me están afectando las novelas ¡Oh, no! Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Nunca está cuando se le necesita Me pregunto si por alguna vez en esta vida eterna Pondrás atención Mira Como parte de la sorpresa que le tengo A una de mis humanas favoritas Le acabo de hacer un regalo Invito al evento Es una noche mexicana con mariachis y tequila Te consigo un boleto para un buen asiento Palco, ¿te parece? Acompáñame Ándale, sí, porfis, porfis Es buen que onda Ándale, sí Bueno, no mal tantito, ¿eh? Y porque eres tú Ay, bueno, está bien Nos vemos en la noche Te veo muy bien No, no, no Ay, ya, ya, ya Vamos a empezar Ay, ya, vamos a empezar Ok Aunque tuve que soplarla al oído Para que finalmente Se decidiera Por esa tuya floreada Se me hace que le duelen ya los pies de andar así O no ha de estar tan acostumbrada a usar tacón O tiene ojo de pescado Ay, qué crítico un aire No eres muy angelical, que digamos Sí Qué único, compadre Este modelito sí me gusta Matar el eliderón Ay, papacito Qué chaval tan apuesto A ver cuándo me escribes un guión a mí, ¿eh? Para estar con un hombre así Pero Pero cómo se va a enterar ella De que él es su presente ¿Y quién es ese señor un poco canoso Que no la suelta? Ah, es el ex marido De hecho Fue el que le mandó la invitación Está con los mariachis y los invitados Es su mero mole Está con un pez en el agua Mira Si ya se puso bastante alegre Y ahora va por Por la cerveza Se va a cruzar Ah, pues no según le explicaste el guión en sus sueños Y que según tú Se lo enviaste a su corazón y a su mente Definitivamente ella lo tenía Pero como siempre hace lo que se le hincha la gana Ahora resulta que se está emborrachando Lo que nos faltaba Es una pesadilla Ay, ya, 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 ya basta Y deja el mendigo drama Estás peor que yo Vamos a seguir viendo el espectáculo Qué emoción Me muero No No seas idiota La energía no se crea ni se destruye Se transforma Somos guías Somos energía No nos podemos morir Mira, ya saludó a las caras familiares Y ahora le llama más la atención a este desconocido Pero sigue borracha Machis Mira, y fíjate que camina mejor ahora con los zapatos de tacón Y lo está tomando con calma ¿Se dará cuenta de que es su regalo? ¡Ah! Eso ya escribí el guión Desde luego que sí Mira Ya guiñó el ojo Esa es la que le encanta Ya se presentaron Uy, ¿y ahora quién la va a pagar? Tiene cuerda para rato Me parece interesado La deja charlar O mejor dicho Coquetea Ahí está chamaca No pierde la oportunidad Continúan charlando Mira A ver si no asusta su regalito ¿Eh? Esa muchachita ¡Ay! Se va a quemar unas botas con los mariachis ¿Y qué crees? ¿Qué crees? ¿Que tu regalo se va a quedar encargado de la bolsa y la chaqueta? ¡Ja, ja, 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 ja ¡Qué bueno que es verano! Porque si hubiera sido una mitad Mira Para que el individuo hubiera quedado como arbolito Muy bien decorado Con los guantes Con la bufanda Y demás Bueno Seguro se va a tardar Le encanta Ah, sí ¿Te parece si hacemos una pausa? Ay, sí Podemos aprovechar Para tomar Una copa Divina Ay, sí Ay, qué coquetón Es la hora feliz En el bar La Cava del Día Mmm, ahora diablito Además Acaban de crear un nuevo coctel Que se llama Pecado Capital Unas galletitas Con queso Lirio de los dioses Ay, mira qué rico Una combinación Angélica Aunque no está mal el quesito Que se llama Crota Dutmo Crota Dutmo Ay, compadre Qué nombrecito Que ni yo lo pude pronunciar Pues ya ves Hasta la caca del diablo Suena bien en francés Pues qué rico ¿Qué pasa? ¿Por qué cuál fumaste? No me digas que las palomitas Traerían premio ¿Qué traes, pues? ¿Qué te pasa? ¿Viste? Allí está Angélica Mírala Me acompañaron Diablo Ay, pues nadie No podía venir a leer Ese era su Compromiso Parece que ya Comprende Voy a saludar Oye, yo también voy al baño No me tardo Vengo en unos minutos Ay, compadre Creo que se me subió El demonio ¿Demonio? Ay, me refiero Al coctel Y estaba cargado Y las palomitas Que traían Alto chile Que mi lengua Está en Llamas 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 Ya va a continuar La última parte del acto ¿Cuál acto? ¿Me espiaste? No me digas que hay cámaras En el baño ¿Qué traes? Se te subió la bebida Ándale, ya Pongamos atención Sí Ya terminó con aquel asunto Y está buscando Tu casillero Manos Menos mal Que le bastó con el tequila Así es el guión ¿El guión? Ese ya valió gorro Hace mucho trabajo Y apuesto A que ni siquiera Se va a llevar el regalo A su casa Se está despidiendo Pero este no la suelta ¿Qué le está enviando? Está teclando su celular Como loco Ella logró esa fase Y se va caminando Hacia la salida del asunto Con el ex Y el amigo de aquel ¿Qué te dije? Así dejó su regalo Ahí lo dejó Lo importante es que Se hayan encontrado ¿No? La verdad Es que se ve Me agradó la función Espero que sí tengan Un final feliz ¿No? ¡Cresión cumplida! ¿Te parece si nos vamos a ver? ¿Me parece? Me parece excelente ¿Qué día? Padre ¡Amenos! Espero que hayan disfrutado De esta pequeña función Es una adaptación De un capítulo De la segunda novela De Canto Amor Querido Miércoles ¿Conoce a Valentina Y a Miércoles? ¿Creen que hay situaciones En la vida Que están orquestadas Por el universo? ¿Creen que hay una mano Invisible Que nos guía Que nos guía? ¿O somos nosotros Que elegimos Todas nuestras De... ... ... ... Chau. 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 Chau.